Así que rízame, tócame Pésame, a la noche sin parar, tócame Y a ti me ves una vez más Quédate aquí contigo hasta el final Hasta que se me olvide que te vas Pero mal me va Vamos conmigo Dame una noche más Dame una noche más Si tú quieres mañana olvidamos Que amaneciste cansándome Así que rízame, tócame Pésame, a la noche sin parar, tócame Una vez más Quédate aquí contigo hasta el final Hasta que se me olvide que te vas Quédate aquí contigo hasta el final Dame una noche más Si tú quieres mañana olvidamos Que amaneciste cansándome Tócame, tócame, a la noche sin parar, tócame Pésame, a la noche sin parar, tócame Una vez más Quédate aquí contigo hasta el final Hasta que se me olvide que te vas Quédate aquí contigo hasta el final Tócame, tócame, a la noche sin parar, tócame